¿Qué dijo que no ha saltado en mi grama? Todo ya, calma, que calma. Bueno, voy a comprarte otro blog. Gracias, mami. Y claro, tenía que ser el chavo del ocho. Fue sin querer, queriendo. Yo le quería ayudar a cargar la canasta porque Rondamón dice que tenemos que hacer favores a los demás. Sobre todo a las señoras que ya son viejas. ¿Qué cosa? Mire, en primer lugar, trae acá mi canasta. ¿Y ahora por qué? ¿Para qué se atraviesa Menso? No, si no me atravesé Menso. Me dejó usted Menso del canastazo. Además, ¿para qué le anda diciendo al chavo del ocho que yo soy vieja? Yo no sabía que era macho. Digo, 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 digo. A ver, chavo, andan, dile acá a doña Florina, a ver, ¿qué cosas he dicho yo de ella? A ver, ¿puedo repetir las malas palabras? Pues entonces no le has dicho nada. Mire, y agradezca que yo no sé responder con malas palabras. Nada más con golpes. ¡Marcha, mami! Vámonos, chico. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Sí, mami! Me alegro mucho. ¿Qué cosa? No, 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 digo. Mire, afortunadamente yo tengo el suficiente dinero para darle a mi hijo para que compre los globos que quiera. Toma. Gracias, mami. Y la próxima vez vaya a divertirse con los globos de su abuela. Señor, ¿son chistosos los globos de su abuelita? ¿Qué? ¿Qué? Y no te doy otra nada más porque mi abuelita viajó en el globo de Cantoya, señor. Chavo, chavo. ¿Te empiezo un globo para que veas que soy un niño bueno? ¿Qué hace favor de esas dos gemas? No es cierto. Si fueras niño bueno, me regalarías la mitad de los globos. ¿La mitad? Pues sí, la mitad. La mitad para ti, la mitad para mí. A ver, detenme, fíjate. Toma. ¿No es qué? Toma. La mitad para ti y la mitad para mí. ¿Me enseñas cómo se fueran con la mitad de los globos? Pero yo no digo la mitad de las tiendas, toma. Yo digo la mitad, un globo para ti, otro globo para mí, un globo para ti, otro para mí. Y así, la mitad para mí. Y así, la mitad para mí. Ay, bueno, pues así, pues sí, pues bueno, pues todo está como eso. A ver, vamos, pues ya. Uno, uno. 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 No, perdón, perdón. Es el primero que me da. ¿Estás segura? Escúlcame. Bueno, entonces, uno. Uno. Dos. Uno. Seis. Espera. Ay, chavo. ¡Qué bruto eres! ¿Por qué no lo mandas a un ladrillo y así ya no se te va? Ah, bueno, así, pues sí. Ay, bueno, pues entonces toma. Toma. Es sin querer queriendo. Lo que pasa es que el ladrillo se me cayó para abajo. ¿Qué me ha hecho eres? ¿Cuándo has visto que las cosas se caigan para arriba? Mira. Los lobos se caen para arriba. Además, todavía no me has dado ni uno. Ahorita te voy a dar uno. Deténme. Sí. Te lo voy a dar bien, bolita. ¿Me pegaste? Sí. Es que no me tienes paciencia. No. Además, dame mis lobos. Están como los lobos. ¿A poco crees que... Están como los lobos. 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 Gracias.